Hola Nanos, vamos a ver ocho equipos de selecciones que han puesto. Tiene Bélgica, Irlanda, el Norte, Alemania, Argentina, España, Japón también estaba, Italia y República Checa, creo que es, sí, República Checa, de Puma. Los otros de Adidas y estos de Puma. Voy a enseñaroslo más en detalle. Como vosotros veis, como veáis. No sé, la segunda equipación creo que es la misma. Anda, el Norte de la que tendría antes, no variaría mucho, no sé, es camiseta sencilla. Creo que el portero también han autorizado, no sé qué va haciendo el portero, creo. No estoy muy metido en la selección de España. O sea, que pusieron esta camiseta que tanto me debatieron. Y el portero, me suena que es este, el portero de España, la que juega ahora mismo de Egea. Pero no lo sé seguro. Os lo digo, no estoy muy metido en lo de las selecciones de uniforme, me refiero. De las selecciones Artuti Plain, no, pero, vale. Igual, es una camiseta que cambie mucho. En la foto que han puesto ellos, si queréis, de atrás, se ven mucho mejor. Se ven mucho más reales, no sé, se ven... Se nota que está trabajada esa imagen. Aquí Italia, no sé el detalle. Maniseta, Italia que está fuera del Mundial. Una lástima. Un profundo sobre todo. Último Mundial de su vida. Que llevaría este traje. Bueno, el fútbol se gana en la clasificación. Tiene que ganar, no, por ejemplo, más que el buzo, digamos, en el Mundial. Uy, la checa igual. Luego, como que el lado de Camiseta. No he enseñado la de Portia, la he tirado para atrás ya. Bélgica. Su toque retro. La verdad, a mí personalmente no son las camisetas que... parezcan muy bonitas, no sé, no sé. A ver, no son horribles, pero tampoco son... una gran cosa que podríamos decir. En la foto se ven mucho más bonita, no sé. Te llamas a la atención ver las camisetas en la foto que ha puesto Konami. En la Argentina, con esos tonos. En la Argentina es como siempre, en verdad, ¿no? Tampoco se puede variar mucho. No van a hacer ningún cambio, ni ninguna invención ahí que moleste. Vamos a ver, el portero. Están muy bien logradas, la verdad. Es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Si estuvieras en FIFA, esto no te lo hacen. O sea, es aquí, pues, es una cosa a tener en cuenta. Tenemos Colombia también con su toque retro. Y es lo que os digo, pues, se tiene en cuenta que... pues, mola. Esta camiseta mola, el portero. Qué colores. Está guapa. Y eso, pues, que no tienen en cuenta esas cosas, las organizaciones de esa manera. Japón. Me gustaría que pusieran otra vez la bolita de Japón para sacar a los jugadores a nivel 50. Yo saqué solo dos. Y se lo iba a saber saco más. Son jugadores que rinden un montón. Y pues, a la hora de renovar, son bajitos. Son baratos. Muy bonita la equipación. Esta daño no lleva ningún Pikachu ni nada. Y es tan chula. Y me parece que es en... Es en cristales rotos. Como el hielo, con las puntas de hielo. Y el portero. Vamos a ver Messi con la camiseta argentina. Vemos ahí que lleva... Los botines son nuevos. Luego en otro vídeo os pondré los... Todas las zapatillas que han puesto. Vamos ahí. No lo he visto a él con estas zapatillas. Supongo que las llevará a partir de ese fin de semana. No me suena haberlo visto. Le veo algo raro en la cara. Yo creo que ha modificado. La cara o el pelo. El pelo se me ha levantado. No me llevaba de lado. No ha pasado por peluquería, en verdad. Creo que sí. Tenemos la de España. El detalle. Quien lo quiera ver. Y la cara de Isco. Me encanta como me ha hecho Isco. No también. Es un jugador que quiero que me salga. Sí o sí. Y no me está saliendo. El año pasado lo tuve. Ahí viene la camiseta. Está bien hecha. Bien representada. Tal como es. Y la del portero. Pues también. Mola para el portero. Ahí vemos unos botines nuevos. Y nada. Pues con esto me despido. Si veo alguna face más. Pues igual hago otro vídeo. O lo subo directamente a cuentas de Instagram. Y nada. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.